¿Qué pasa locos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy va a tocar hacer uno de esos vídeos que esperas nunca tener que hacer. Os pongo en situación, para los que no lo hayáis visto, hace un par de semanas grabé un vídeo que se llama Decepcionado con Puit. Este vídeo lo grabé porque le puse unas tapas de protección de motor que bajo mi punto de vista están mal diseñadas porque no se pueden apretar bien los tornillos. Muchos me habéis dicho, cambia simplemente los tornillos por unos de Allen, pero ¿sabéis qué? No me da la gana. Si el producto lo venden así, tiene que funcionar así. Lo cobran lo suficientemente caro como para que lo manden bien. Y si no, que no metan tornillos y te digan, búscate a la vida. Pero si meten unos, tienen que funcionar sí o sí. Y más cuando el producto vale 140 euros. Los más observadores ya habréis visto que ni llevo quilla, ni llevo los famosos topes de Puit, las tapas de motor de las que estoy hablando. Y el por qué os lo voy a relatar ahora mismo. El viernes, hoy es lunes, he dejado que pase el fin de semana para intentar grabar este vídeo más o menos en frío, aunque creo que no lo he conseguido del todo. Me dispuse a coger la moto, ¿vale? Para salir de ruta. Me había planeado una ruta bastante larga. El viernes hizo un tiempo espectacular y dije, hoy es el día que ya de estos días quedan pocos. Estaba preavisado de un chaval que la semana pasada, Baric se llama, os dejo aquí su Instagram, me mandó este vídeo. Está roto. Pierde aceite, niño. Y mira aquí, mira el suelo. Más aceite. Como podéis ver, él ha puesto las mismas tapas, ha tenido los mismos problemas que yo para apretar los tornillos y se le sale el aceite. Si tú no puedes meter bien el vaso, si no puedes apretar bien, si apretas mucho para asegurarte de que está bien la pieza va y se parte, pues es difícil que aquello quede bien sellado, ¿no? Yo en un principio le dije, a mí no me ha pasado. He bajado al garaje, he mirado el suelo y está limpio. Así que como os digo, el viernes cogí la moto, me fui de ruta tan tranquilo, hasta que a unos 30 o 40 kilómetros de casa pensé, no he pasado el dedo por debajo de los tornillos. Y si se está saliendo el aceite, en el garaje os digo, no había ninguna mancha, pero joder, me quedaba un poco la duda. Así que paré en una brilla de la carretera, pasé el dedo y literalmente tenía el dedo encharcado en aceite. ¿Sabéis cuál era el problema? Que al llevar la quilla de Carbon Bike, el aceite estaba escurriendo por dentro de la quilla. Por lo tanto, yo no me estaba enterando para nada que aquello estaba perdiendo aceite. Fijaros, si no me llego a dar cuenta y hago una ruta de 300, 400 kilómetros, la tengo así un mes, dos meses y no me doy cuenta de aquello, podíamos haber gripado el motor de la moto. O mucho peor, el aceite podría haber ido escurriendo porque la quilla de Carbon Bike tiene un agujero para desaguar el agua para cuando llueve. Imaginaros que ese aceite hubiera salido por ese agujero y hubiera quedado en mi rueda. Imaginaros que vas en una curva confiado, llevas buenas gomas, has calentado, vas confiado con la moto, vas a gusto, te da por tumbar y de repente la rueda está llena de aceite. Imaginaros si tienes un accidente por culpa de una pieza mal diseñada. Pero lo peor de todo no está aquí, lo peor de todo es que doy el parte a Puig y Puig básicamente se lava las manos. Yo todas las quejas a Puig se las traslado a través de Nilmoto que al final es quien me ha vendido la pieza o quien hace de distribuidor de la pieza. Y la única respuesta que le dan a Nilmoto es que he debido de montar algún tornillo mal. Lo gracioso de esto es que podéis acceder todos y cada uno de vosotros a su manual en PDF de cómo se monta esta pieza, donde dice que absolutamente todos los tornillos son iguales. De hecho cuando la desmonté, porque como veis no están puestas, volví a comparar los tornillos pensando quizás, quizás, pero no, son todos exactamente iguales. Bueno, ya he quitado la tercera tapa, estos son los tornillos, ahora te cojo otro de aquí y te cojo otro de aquí y como puedes ver son todos iguales, exactamente iguales. No sé por qué carajo te preguntaron que los desmontara, que no se queden los tornillos y son todos iguales. Ya te lo dije, en el manual lo ponía, que eran todos iguales. ¿Qué pretende Puig? Lavarse las manos diciéndome que los tornillos no son iguales, que lo he montado mal yo. Ya somos dos personas las que tenemos este problema. Y me han escrito varias que directamente han cambiado los tornillos, ni siquiera han probado con esos tornillos, así que seguramente también hubieran tenido este problema. Luego la siguiente excusa es que no tienen stock, que han vendido todo el stock y que no pueden probar una pieza. Con lo que me dan a entender que esa pieza nunca jamás ha sido probada sobre una moto, así que tanto escáner 3D, tanta tecnología y tanto rollo. Y luego cuando llega la pieza de la fábrica, que habría que ver dónde está la fábrica, ¿resulta que ni la prueban? A mí es la segunda vez que me pasa ya. Cuando compré las manetas de Puig tuve un problema, y es que había una pieza que estaba mal diseñada. Por lo tanto, cuando tú pones la maneta en la posición 1 y 2, el embrague no desactiva un pulsador que tiene blanco, que es como una célula, para que no puedas arrancar con la marcha metida. De eso me tuve que dar cuenta yo al montarla, ya que fui uno de los primeros que la montó. Sí que es verdad que en ese caso Puig rectificó e hizo una pieza nueva, también tardó 4 meses en hacerlo, pero eso me da a entender que Puig lo que hace es que los clientes seamos su conejillo de indias. Y no, señores de Puig, si ustedes quieren que una persona monte las piezas en su moto para probar si están bien o mal, no se las cobren, ¿sabes? Si quieres que trabaje testeando tus piezas, me pagas un sueldo o tú trabajas gratis. Aquí os dejo unas imágenes de qué es lo que pasa con la maneta, porque fijaros, después de 4 meses yo ya me acostumbré a hacer una ñapa y ni siquiera la cambié. De hecho me mandaron dos, Nilmoto me mandó una y Puig me mandó otra. Y tengo las dos en el garaje sin montar porque sinceramente me da pereza, tío. Tú montas una pieza en la moto y no quieres estar montando y desmontando todo el rato, como me ha vuelto a pasar con las tapas. Ahora quita, ahora enséñame los tornillos, ahora quítalas porque pierden aceite, ahora te mando unas nuevas. No, ya no quiero más productos Puig. Mirad, ¿veis esta pieza blanca? Esta pieza blanca es la que está mal diseñada, bueno, la pieza blanca no, la que empuja la pieza blanca está mal diseñada y no desactiva el sensor de lembra. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a querer arrancar, quitamos la pata, agarramos el embrague y la moto debería de arrancar. Pero, como veis, no funciona. ¿Por qué? Porque la posición 1, 2 y 3 no funciona. Sin embargo, si la llevamos ya a la cuarta posición, ¡oh, milagro! Arranca. ¿Por qué? Porque no desactiva ese sensor, ese pitorrito blanco, no lo desactiva. ¿Cuál es la manera cutre que yo me he inventado para que funcione? Mirad, hacer así. ¿Veis cómo se dobla hacia arriba? Puedes apretar y tirar de ahí hacia arriba. Y ¡oh, voilà! Arranca, ¿sabes? ¿Qué os parece? ¿Eh? Súper profesional. Súper profesional. Lo pones en el 1, que es como todos queremos ir, para que vaya ahí en buena posición de ataque y sea muy corto el embrague y no funciona. Tecnología Pwitch. Súper tecnología. Sin embargo, ¿haces así? ¡Oh! Es de puta coña, ¿eh? Tengo un portamatículas corto de Pwitch que os digo ya de entrada que ni lo voy a poner. No sé si lo voy a tirar a la basura, si lo voy a sortear, si lo voy a regalar o si lo voy a meter en una prensa de 20 toneladas y lo voy a triturar. Porque ganas no me quedan más que de eso. Y como os digo, no soy la única persona a la que ha pasado. Aquí os dejo las imágenes de Badic, que es un chaval de Instagram que me ha mandado fotos y vídeos. Y lo peor de todo es que él, al intentar quitar los tornillos, se le partió uno dentro, ¿sabes? O sea, fijaros el marrón que tiene el pobre chaval ahora para conseguir quitar ese tornillo de dentro. Va a tener que ir a la casa, le van a cobrar un dineral y eso, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar Pwitch? Ya me extraña. Aunque, sinceramente, sería lo que deberían de hacer. Y fijaros qué curioso. He vuelto a poner los topes chinos. He dejado la quilla quitada. Más que nada, para ver si gotea. Para esta vez no me vuelva a pasar lo mismo. Llevo dos días ya, tres días que la he puesto, que hoy es lunes. Me he dado una vuelta bastante larga y no gotea absolutamente nada. Manda cojones que unos topes de Aliexpress que valen 20 pavos vayan mucho mejor que unos de 140, que se supone que son de buena calidad. Aquí os voy a dejar unos vídeos que grabé el viernes cuando me di cuenta de toda la película. Los voy a poner sin audio a la mayoría de ellos, porque lo que dije en esos vídeos sería motivo como para que me cierren el canal por mal vocabulario. Muy bueno el Gustavo. Bueno, mira. No sé si lo ves. Está perdiendo todo el aceite, tío. No sé si se ve bien. Está escullando todo el puto aceite por los tornillos de Puig. Me cago en su... Como podéis ver, aquí estoy pasando el dedo. Se ve clarísimamente que hay aceite. Ya es la tercera o cuarta vez que lo pasaba y aquí yo goteaba, que es que era una pasada. Aunque no se aprecen bien las imágenes, el aceite estaba goteando por dentro de la quilla y bastante. Y una vez que quita las tapas, pues aquí podéis ver cómo resbala el aceite desde los propios tornillos donde puse los de Puig. Que ya os digo que aquí no hay manera de apretarlo bien porque no entra un vaso. No entra el vaso que toca, no entra. Entonces es imposible apretarlo. La verdad es que a Gustavo de Ninmoto, que es el que le mandé a estos vídeos, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Porque lo que tuvo que aguantar el viernes, yo sé que él no tiene la culpa de nada. Se lo he repetido varias veces, que siento el vocabulario, que siento las formas. Pero me gustaría también hacerlo aquí desde el vídeo, porque el marrón que se tiene que comer él, que él al fin y al cabo no tiene culpa de nada, pues no es pequeño. Así que Gustavo, siento la tarde que te di el viernes que fue de tela, tío. Y aquí están los hechos expuestos. Yo por mi parte jamás en la vida volveré a montar una pieza de esta marca porque visto lo visto, lo que cobran y la calidad, sinceramente, no merece absolutamente nada la pena. Luego vosotros, pues ya sabéis, sois libres de hacer lo que queráis. Aquí están los hechos, aquí están las pruebas. Y luego cada uno en su casa, que haga lo que quiera. Y nada, locos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Siento que tenga que ser un vídeo de este mal rollo. Y os digo que me había propuesto nunca jamás tener que hacer un vídeo así, que el canal fuera todo diversión, alegría, compañerismo. Pero hay veces que cuando se intentan reír de todos en la cara, porque al fin y al cabo se están riendo de todos los que compramos estas piezas, pues al final tienes que saltar y tienes que decirlo. Y creo que ya que tenemos la oportunidad de tener un pequeño altavoz que nos sigue cierta gente, pues qué mejor sitio que esté para hacerlo. Pero vamos, que estoy muy disgustado, como podéis ver, y que estas cosas a mí me quitan la vida. Todo el que sigue el canal sabe que yo intento mantener la moto siempre súper cuidada, ponerle los mejores componentes que puedo, intento lo mínimo de Aliexpress para coger cosas de confianza y cuando pagas un dineral por cosas, cuando te esfuerzas en poner cosas que cuestan mucho dinero y te encuentras estas mierdas, la verdad es que te entra un bajón increíble, tíos. Y a los señores de Puy solo les puedo decir que ahora no me vengan con regalitos, con que me cambian la pieza y con no sé cuántas tonterías más, que al parecer funcionan bastante en este mundillo de YouTube. Sinceramente no quiero nada vuestro. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Curioso, ¿eh? Ni gota de aceite. Viva los topes chinos, me cago en la hostia. Así que manda huevos, ¿eh? Manda huevos. Al final, ¿sabéis lo que más me jode? Que me han convertido mi Kawasaki en una KTM 790. Que me pierda aceite, tío. No os molestéis, ¿eh? Que es broma, que es broma. Joder, que hay que aclararlo todo. Que es broma. Que ahora los de las Duques se me enfadan los de las Duques 790 y me hacen ahí bullying en Instagram. Me cago en la hostia. Ay, Dios, se me va la vida. 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 Ay, Dios, se me va la vida.